¡Uy! ¿Dónde estoy? ¡He llegado ya por fin a una de las casas de esta isla! Vale, vamos a intentar aterrizar con mucho cuidado, sin pegarnos un golpe, que no sé controlar muy bien esto. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Que me estrelló! ¡Ah! ¡Mi pata! ¡No! ¡Que ahora no voy a poder jugar al fútbol! ¡No! ¡Qué dolor! ¡Ah! ¡Un médico! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Qué dolor de pata! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Bueno! Antes de comenzar con el vídeo, recordad suscribiros activando la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo. Porque si no, este osito hormiguero morirá ahogado en el agua. Y también dar un like para que mi hermanito no sea matado por ese vecino que tiene una espada de diamante. Así que rápido, suscríbete activando la campanita y da un like en los próximos 10 segundos, si no mi hermanito morirá. ¡Dentro vídeo! ¿Qué pasa tía ahora? Que perdona, que he venido volando y me he estrellado contra vuestra casa, que es demasiado grande y ocupa todo el terreno. ¿Pero qué dices tú? ¿Pero has visto todo lo grande que es el espacio que hay? Pues no, pues no, me he estrellado, porque aquí no pueden pasar los aviones bien, los aviones como yo. ¿Pero qué aviones? Si tú eres una oveja. Bueno, soy la oveja voladora, soy la oveja avión. ¿Pero tú no decías que no podía andar? Sí, pero me duele mucho. Ah, tranquilo, mira, una solución. ¿Cómo? ¿No? ¿Que me querías quemar? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? ¿Tú crees que llama a la policía, eh? Cranman Superhéroes ya está en la pliesta de manera gratuita. Es un juego tipo Minecraft, pero vivirás la experiencia más heroica de los mejores superhéroes del universo Cranman. En el que podrás convertirte en más de 40 superhéroes con diferentes habilidades, como el gran Spiderman con su increíble habilidad de tela de araña o el increíble Iron Man con su gran super traje. También podrás descubrir en esta ciudad diferentes ubicaciones de la temática superhéroes. En el que podrás encontrar estos trajes de superhéroes como el mamadísimo Hulk con su gran fuerza o el habilidoso Batman con su bad coach y bat y cueva. Tu objetivo será tener tu propio superhéroe favorito para ser el más habilidoso y descubrir todos los lugares increíbles de esta super ciudad de superhéroes. Así que descarga ahora mismo en el enlace de la descripción o buscando Frozen Studio en la Play Store y pon una reseña de 5 estrellas para apoyar este magnífico juego. Descarga ahora mismo Cranman Superhéroes para vivir la experiencia más heroica y divertida de los diferentes superhéroes. Perfectamente, de que te quejas. No se te ocurra quemarme, eh. Eh, que estoy a cuatro corazones ya. ¿Qué os pasa conmigo, eh? Que tengo una espada de madera, eh. ¡Detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti! ¡Hala, hala, hala! ¡Un Creeper, un Creeper! ¡Un Creeper, un Creeper! ¡Uy, Dios! ¡Ha explotado! ¡Otro Creeper, otro Creeper! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Oh! ¡Oye, pero ¿cuántos Creepers hay aquí? Ven, Creeper. Ven, ven por aquí, ven por aquí. ¡Venga, que te mato, que te mato, que te mato! ¡Ay! ¡No! Casi explota vuestra casa, eh. ¡Hala, que me han roto los cristales! ¿Ahora quién paga esto? Pues no lo sé, eh. Pero no entiendo por qué hay tantos Creepers aquí, eh. Muy fácil. Los has trío tú, seguro. No, que va, que va. Oye, por cierto. Eh... ¿Vosotros cómo os llamáis, eh? ¡Madre mía, cuantos diamantes! Eh... ¿Cómo os llamáis, vosotros? Yo me llamo Oso. Oso morao. Ah, Oso morao. ¿Y tú? Sí. Ah, tú me suenas un poco, no sé de qué. Bueno, pues, eh... Oso morao y... Y pingüino. Eh, yo es que estoy buscando un poquito de dinero y de comida. Es que son muy pobres. ¿Pero tú me has visto con cara de ese rico o que es muerto de hambre? Pero si tienes dos pisos en tu casa y de diamantes. ¿Pero qué dos pisos? Esto es un piso muy grande. Que hay dos plantas. ¿No ves que tengo un ventanal muy grande? Bueno, ¿y me puedes dar entonces algo de comida, por favor? Es que estoy hambriento. Venga, ven. Toma, que me ha quedado bien. Ven, come esto, niño. ¿Carne podrida? Claro. ¿Cómo tú? Que estás podrido. Dúchate de cerdo. ¿Pero tú qué me has visto a mí? ¿Con cara de pobre o qué? Pues un poquito sí. También es huesudo. ¿No será venezolano, no? ¿Pero qué estás hablando? ¿Qué te estás metiendo con las personas de Venezuela? ¿Por qué no tienen para comer? No, no. Me estoy metiendo con un tío. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Que estoy en cuerdas y medio! ¡No! ¡Me tomo la carne! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás? ¡Eh! 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 ¿Pero cuánto tiempo llevo en coma? Durmiendo. ¿Pero qué en coma? Si te acabas de explotar tú mismo te has ardido Y te has puesto capun capun Pero si habéis sido vosotros lo que me habéis matado ¿Qué dices? Oye, ¿y todos estos diamantes? Ah, son míos ¿Qué que sea? ¿Sale de tu cuerpo? Sí, son míos, es que yo cuando me matan Mi lana suelta objetos aleatorios ¿Ah, sí? Sí Ven aquí, hombre ¡Eh, eh! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, como quema! ¿Otra vez? Malditos vecinos, os vais a enterar de lo que voy a hacer con vosotros Os vais a enterar ¡Venid por acá ahora mismo! ¡Hay creeper, un creeper! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, mamá! Sí, 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 ven para acá, creeper, que te voy a matar Te vas a enterar Te vas a enterar de lo que es bueno ¡Será el perro! ¡Tormillo a nuestra casa! Te vas a enterar, te vas a enterar Tened cuidado conmigo, ¿eh? Que quería llevarlo a vuestra casa para que explotara vuestra casa, ¿eh? Así que tened cuidadito conmigo, que soy muy peligroso Pues yo te exploto a ti Sí, pues explota tu casa, porque esta es tu casa ¿La quieres poner en tu casa entonces? No, 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 no le falta, hombre No hace falta, que más que bien, no hace falta, no hace falta Sí, 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 se ve que... A ver, te he caído muy bien Cuando me queréis matar y me queréis quemar Y me queréis hacer... ¡Oveja! ¡Oveja sana! ¡No, no, no! ¿Pero qué hacéis? ¿Estáis locos? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Qué pasa? Pues que me queréis explotar ¿Estáis locos? Sí, va, es la bienvenida al vecindario Ah, la bienvenida Ah, bueno, bueno, bueno Pues nada, entonces ¿Me podéis dar algún sitio donde vivir? Es que soy nuevo por aquí Ahí, esa casa, esa casa De tierra como tú Ah, yo no soy de tierra Soy de lana de oveja azul Es verdad, es de arcilla Que es peor Pues ahora me tenéis que dar Una casa de diamante o de lana Sí, sí, anda Que como pide ese también Véatela Bueno, pues entonces ¿Me podéis enseñar la casa Y decirme el precio y todo? Venga, a ver, anda ¿Ha muerto de hambre? ¿Cómo que ha muerto de hambre? Si me he comido ya la carne Podría que me habéis dado ¿Ah, sí? ¿Quieres otra? Venga Sí ¿Me das más? Ay, muchas gracias Es que estoy muy hambriento, ¿eh? Ahí, ahí, come, come, come ¡Eh, qué malos todos! Eh, ¿pero qué tenía esta carne podrida? ¿Esta era diferente a la otra? Nada, tenía caca Pero, pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo que caca? ¿Caca? ¿Caca de qué? ¿De vaca? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¡Qué asco! ¿Cómo que carne de caca? Ya decía yo que estaba tan malo esto Ay, no O caca en carne Como quieras verlo Bueno, pues Nada ¿Qué se le va a hacer? No, esto de ser pobre es muy malo Bueno Hombre, pobre Mírate cómo va, guapetón ¿Y esa armadura? O la he robado a vosotros ¡Eh! ¡Corre, rápido! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡No, no, no! Espérate, espérate, espérate ¡No! Que tengo que volar Tengo que volar A ver, espérate, rápido Me pongo esto aquí ¡No, no, no, no! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Que me mata! ¡Vale, rápido! ¡Vámonos de aquí! Vale, bien Uf, menos mal Escapó de estos vecinos Esto de tener alas Y poder volar Es increíble Poder escaparse de los vecinos Bueno, vamos a esperar A que se metan en casa Y vamos a espiarlos A ver qué dicen A ver si se piensan Que ya me he ido A ver, vamos por aquí ¿Y este bicho feo? ¿Dónde se ha ido? ¿Tú lo has visto, hermanito? ¡Qué bicho más raro! No, no lo he visto Se ha ido Vamos a casa, anda Vamos a casa Que estén más feos y más raros Vale, vale Vale, perfecto Es hora de entrar Vale, bien Vamos a entrar por aquí A ver qué dicen A ver qué hablan de mí Escúchame ¿Ha escuchado Como que se ha roto? Sí Ha debido ser otra vez La ventana, ¿no? No, ahí está reparada No me ven que tontos No, no pasa nada Escúchame Hay que matar a esa oveja Que ese nos ha robado Y tenemos que vengarnos Hay que reventarle Con TNT ¿Cómo? ¿Que me quieren matar? Y en verdad Escúchame La lana dice que tira cosas ¿No? ¿Será como una piñata? ¿La explotamos? ¿O le pegamos con un palo? No, con la piñata Con la piñata Ahí, ahí, ahí Con un palo Prepara los palos Cuando lo veamos esta noche Lo vamos a reventar ¿Que quieren hacerme una piñata? Como si fuera Yo aquí un cumpleaños ¿Pero qué están diciendo Estos vecinos? Bueno, no me ponen muy alto A ver si se van a descubrir Que estoy aquí Bueno, espérate Voy a romper esto Y voy a bajar aquí Y voy a ver si puedo robar ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas! Un montón de dinamitas De todo Vale, vamos a llevarnos Todo esto por aquí Vale, perfecto Vale, vamos a ponernos Un arco Y vamos a trolear ¿Por qué esto está abierto? Ay, no, rápido ¿Por qué está abierto? ¿Esto? No me ven, no me ven Vale, bien Por aquí Ni idea Bueno, da igual ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me están disparando ¡Medey, Medey! Tenemos un problema Ya está haciendo gracioso Con el arco A ver... ¡Uy! ¡Uy! ¿Y eso? ¿Es de fuera? No, no ¿Qué pasa? ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡La oveja! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me han descubierto! ¡Me han descubierto! ¡Fuera de aquí! ¡Os voy a matar! ¡Ahí os vais a enterar de lo que ponen! ¡Eh! ¡Y esta! ¡No! ¡La araña! ¡No! ¡Que me han mandado un secuaz! ¡Por matarme! ¡No! ¡Que me quieren mandar! ¡Que me mata! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que estoy un corazón! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Un corazón, un corazón! ¡Rápido, rápido, rápido! Vale, vale, vale Vamos a ponernos una manzana Vale, menos mal que me he escapado Si es que soy buenísimo Vale, vamos a poner ¡Ay, no! No tengo manzana Pero sí tengo un tótem de la inmortalidad Vale, pues venga Voy a aterrizar aquí Y les voy a poner dinamita Vale, vamos por aquí Venga Les voy a poner dinamita Que no tengo A ver si tengo como explotarlo Venga, pues vamos a explotar Esta primera dinamita Y ahora les voy a meter Una dinamita dentro Se van a enterar De lo que les voy a hacer Esto pasa por intentar matarme Vale, venga Empezamos Una Dos Tres Cuatro Vale ¡Eh, eh! ¡Madre mía! ¡Está pasado, está pasado! Otra ¿Y la casa? Vale, vale Vamos a poner ¿Qué pasa la casa? Porque está siendo destruida Vale, bien Vamos a hacer esto Esto Vale, rápido Oye, nos explotamos la dinamita Coge las cilindras Vale, ahora, ahora, ahora Explota la dinamita Vale, perfecto, perfecto, perfecto ¡Masacre de dinamita! Os vais a enterar de lo que fue No ¡Eh! ¿Y se pone a llover? ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué están aquí? ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Vale, tenemos que escondernos Vale, vamos a escondernos aquí Vale, estoy a un corazón A ver, tengo que intentar Esconderme aquí en la casa del pobre Que seguramente no sabrán Que voy a estar aquí Esconderme Y cerrar Busca a su abeja Busca a su abeja Que no se esconda Búscala, búscala Que sabrá escapar Vamos, vamos Vale, bien Bueno, tenemos que intentar Ahora que se han ido Ir a la casa Y robarle Eh... Manzana Porque estoy a un corazón y medio Y voy a morir en cualquier momento ¡Un bicho, un bicho, un bicho! Vale Vamos a salir de aquí Vale, ¿se han ido ya? Vale, no No, no se han ido todavía a buscarme ¿Qué están esperando? A ver ¡Hermanito! ¡Mira esto! Aquí hay más TNT Parece que ha destruido otra casa ¿Dónde, dónde? Mira, mira ¡Enfrente, enfrente! A ver, a ver, a ver ¿Me escondo aquí? ¡No puedo! Oye, ¿y qué hace el pingüino? A ver, bueno Venga, vamos a entrar por aquí Oye, ¿el pingüino está ahí? ¿Es que está vigilando la casa o qué? Vale, vale, rápido Nos llevamos manzana dorada Vale, perfecto Vale, y ahora vamos a robarle diamantitos Vale, ¿tiene pico? Vale, no tiene pico Pero me puedo llevar Todos los bloques de diamante Que tiene en cada cofre ¿Vale? Porque lo demás no me interesa ¡Eh! ¡Un zombie! ¡Ven por acá! ¡Vas a morir! ¡Ven zombie! ¡Muere! Vale, vamos a llevarnos más diamante Vale, nos podemos llevar emeralda Nos llevamos esto Vale, perfecto Nos llevamos más flechas Venga Pues ahora nuestra misión Ahora que hemos robado Todos los diamantes posibles De cada cofre Vale, está bien por aquí Espérate que quedan unos pocos más Vale Unas perlas de Ender por último Y ya estaría Vale Pues vamos a matarlos Y vamos a ir a por ellos Se van a enterar de lo que es bueno Oye, está solo el pingüino Creo que su compañero Lo ha dejado solo Madre mía Creo que el pingüino este No se entera de nada ¡Ven por acá pingüino! ¡Ven que te voy a matar! ¿Vale? ¡Vale! ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! ¡Uno pa' uno! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Vale! ¡Bien! 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 ¡Lo ha matado! ¡Ven tú ahora pa' acá! ¡Maldito! Te voy a matar a ti Te voy a matar a ti No tienes competencia Ahora te voy a matar a ti Y me voy a ir de aquí Y te he robado todos los diamantes del cofre ¡Vamos! Madre mía ¡Qué bueno soy! ¡Eh! ¿Quién me está disparando ahora a mí? ¡Eh! ¿Que me están disparando? ¡Que son secuaces! ¡Pues rápido! Me voy de aquí Y se van a enterar Vale Vamos a explotar lo que queda todavía de casa Que queda todavía casa por explotar Por si vuelven a este vecindario Que por lo menos ya no vuelvan a tener casa nunca más Oye ¿Qué es eso? Se escucha una ventisca Como si estuviera viniendo una ola de viento Bueno Vamos de aquí ya Venga Vamos a explotar todo esto Y nos vamos de este vecindario ¡Ay no! Que me he caído el agua ¡Ay no! Que me está cayendo toda la dinamita encima Bueno Pues nos vamos de aquí Que por lo menos Nos hemos llevado todos los diamantes ¡Venga! ¡Vámonos!